La organización Padres e Hijos por la Vida llenó el estadio de obras sanitarias en apoyo a la medida restrictiva en los horarios de locales nocturnos que tomó el gobernador Dualde en Buenos Aires. Ellos pusieron la garra para salir por todos los medios. Los nombres son Nacho Chigaray, Álvaro Caldentey, Juan Schambert, Lisandro Obrero, que cuando muchos grandes tenemos miedos, esos miedos a ser, ellos salieron y pusieron la cara. Y gracias a que pusieron la cara, abrimos los ojos todos y permitimos que se instalara un debate en la sociedad para que decirle no más a la discriminación, no más a la humillación, no más a eso que se estaba fomentando que era la deslealtad y la falta de compañerismo. Entonces, ese lema que decimos no a la discriminación y le decimos que sí hay una alternativa, sí a qué, sí a la solidaridad, sí a la lealtad, sí al compañerismo. Pero cuando decimos solidaridad, no miremos hacia el costado, miremos a nosotros mismos, porque tenemos que empezar por nosotros mismos viéndonos las debilidades que tenemos, porque aceptándonos vamos a aprender a aceptar a los demás. Entonces, tratemos de vernos nosotros, conocernos más a nosotros, tratemos de afirmar nuestra personalidad, olvidando, porque si no vivimos en el recuerdo, no vivimos en el presente. sepamos olvidar, el pasado es para ganar experiencia, pero tenemos que afirmar nuestra personalidad para no echarle la culpa a los demás, no echarle a papá, mamá, mi amigo, a mi hermano o al jefe o al que sea. Tenemos que superarnos nosotros mismos y tratar de buscar la verdad, trabajando y creciendo. ¿Cuál es el segundo? Este fue el primer paso, que fue lo que se habló durante el primer mes, toda la humillación, la discriminación y demás. ¿Qué fue lo que pasó después? Después empezamos a ver el tema y surgió el no a las drogas. El no a las drogas que se puede, en ese mundo, en esa locura que estábamos viviendo, donde dispersos se hacen locuras como en el mar, donde la sorpresa nos atrapa y nos arrastra, donde muchísimos, quién no tiene un amigo, quién no tiene un familiar, quién no tiene alguien, que empezó tratando de evadirse, siguió haciéndose dependiente y terminó haciéndose esclavo de la peor tiranía que hay, donde se roba y donde se hace cualquier desastre a partir de ese flagelo. Y si vemos los tiempos, nos fijamos que 10 días atrás, aquel que en los medios nos iba a contestar por la discriminación, aquel que era apresado, con droga en sus manos, acompañado por una chica de 16 años, ahí está claro, digamos, dónde está. Y le decimos que no a las drogas y no nos quedamos con el no. Buscamos que el sí, y el sí cuál es. El sí es a la familia. La familia es el lucro y es la base de todo. Si queremos ser una sociedad sana, si queremos construir, si queremos vivir en convivencia bien, ¿qué es lo más importante? No dejemos que nadie nos engañe. El sí que es, el sí es la familia. Y cómo podemos hacer que las familias vivamos mejor. Tenemos que tratar de lograr un diálogo. Y ese diálogo, ¿cómo es? De lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Y que esté impregnado de qué? De comprensión. La comprensión es un acto de amor. No tratemos de entender todo, no tengamos esa soberbia. Entender compromete la inteligencia. Pero comprender es un acto de amor. Y para comprender, tengamos en cuenta los códigos distintos. Que manejamos un varón y una mujer. Que manejamos los adultos y los jóvenes. Como los manejamos nosotros también con nuestros padres. Entonces, de esa manera, nos vamos a comunicar muchísimo más. Entonces, peleemos por la familia. No dejemos que nadie nos venda nada. Peleemos por la familia. Y cuando la familia, cuando todos andemos bien, ningún joven y ningún otro va a necesitar cobijarse en quién? En padres adoptivos. Y un padre adoptivo es el alcohol y una madre adoptiva es la droga. Hagámoslo. Hagámoslo. Luchemos. Muchas veces el afecto. Muchas veces eso es lo que falta. Muchas veces límites y muchas veces valores. Pero sobre todo, afecto. Y afecto no solamente a los jóvenes. Los niños, los jóvenes, los grandes, todos lo necesitamos. Y después, ¿qué pasó? ¿Y por qué estamos desesperados con esta convocatoria? Porque teníamos la apología hace una semana por los medios de comunicación de la droga. Digamos que no, la droga manta. Y después, ¿qué pasamos? Dijimos que no el descontrol. No el descontrol, ¿cuál es el descontrol? El descontrol es la vida nocturna. Y también es aquellos que tienen que poner control o seguridad si no lo ponen. Y el descontrol de la noche, ¿dónde se ve claramente puesto? Tenemos desgraciadamente un hecho que este último domingo, este último domingo, dos chicos de 14 y 16 años fueron víctimas de ese descontrol. Entonces, no al descontrol y sí que sí a la diversión, porque todos necesitamos esparcimiento y recreación. Ahora, ¿qué esa diversión la alejamos nosotros? Que no sea un señor de la noche el que dispone y nos manipula para...